¡Ahhh! 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 ¡Ay coño! Me lo vas a matar ¡Ay! ¿Por dónde va a matar? ¡Mira! ¡Ahhh! 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 ¡Ella es la cara! ¡Ahhh! 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 ¡Toma! ¡Ahhh! 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 No me falta otra vez. ¿Quién quiere lo que quiere? ¡Bésame el hombre! Oye, yo voy a hacer sonido. Si. No te quiero. ¡No! ¡Ay! ¡Diablo! ¡Qué malo! ¿Está mareado? ¿Cuántos minutos son? No son cinco. ¡Bien! 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 Vamos, los peinas. ¡Bien! 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 ¡Ma! ¡Bien! ¡Qué es eso! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Empate!